David, mire, el doctor Hugo López-Gatell le reveló este fin de semana al periódico La Jornada que los primeros chamacos de 12 a 17 años en vacunarse serán aquellos con comorbilidades, es decir, ante la controversia que se ha generado, dice el doctor Hugo López-Gatell, no, nosotros en ningún momento dijimos que no vamos a vacunar a los chamacos. En primer lugar, estamos esperando el visto bueno de los ministerios de salud del mundo, de la Organización Mundial de la Salud, de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, y lo explica a detalle, ¿no? Esto lo han politizado de manera terrible a los panistas de la ultraderecha, los panazis de la ultraderecha, y sus amigos en el PRI y en el PAN, sus voceros en los medios de comunicación tradicionales, voceros pseudo periodistas y pseudo intelectuales, lo han explotado hasta las últimas consecuencias, pero bueno, ya da a conocer el doctor Hugo López-Gatell que se iban a vacunar primero a los chamacos de 12 a 17 años que tengan comorbilidades. Esto fue lo que le dice al periódico La Jornada, una entrevista, nada más le vamos a presentar el audio por cuestiones de copyright. Adelante, mi querido don David. Todos queremos que nuestra familia esté bien. Si se trata de los niños, con mayor razón. Yo tengo un hijo de 11 años, quiero que mi hijo esté bien. Voy a tener uno. Voy a querer que esté bien, ¿no? Y el punto es, eso es legítimo. Pero, si uno mide objetivamente el riesgo, riesgo como probabilidad, como peligro de que pase algo indeseable, en este caso, COVID grave, hospitalización, intubación, muerte. Uno puede llegar a decisiones donde tiene la mayor protección necesaria si uno protege a los que tienen el mayor riesgo primero y a los que tienen el menor riesgo después. Y eso no quiere decir que el que tiene menor riesgo nos importe menos. Quiere decir que, objetivamente, el que necesita más un recurso de protección, como puede ser la vacuna, lo necesita primero, ¿no? ¿Qué se sabe de la evidencia científica? Se sabe que la edad, empezando por los de muchos años, 80, 90, 100 años, es el determinante número uno del riesgo de COVID grave. Progresivamente, conforme desciende uno la edad, el riesgo va siendo menor. En la edad no adulta, es decir, menos de 18 años, afortunadamente, el riesgo es muy bajo y cuando uno ya llega por debajo de 12 años, es bajísimo. Dejo muy en claro, eso no quiere decir que para cada persona en lo individual que tuviera COVID grave, es muy importante el problema. Pero cuando uno considera a la población y la salud pública se encarga de las poblaciones, pues uno obviamente tiene que poner la vacuna primero donde se necesita más. Aunque México es el país que tiene la más alta prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad, ¿en niños? En niños y adolescentes, los grados de obesidad, la magnitud de la obesidad extrema en niños y adolescentes, afortunadamente, es menor de la que encuentra uno en adultos. Y también el porcentaje del grupo obesidad-sobrepeso que es francamente obeso, es menor, comparado con los adultos también de México. Entonces, eso hace que obesidad-sobrepeso sea, en términos de la población, una causa menos frecuente de complicaciones. Y ahí hay otras situaciones que tienen mayor importancia. Cáncer, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, que en sí son más raros o más infrecuentes que en el adulto. Infección por VIH en estado avanzado, SIDA, que también afortunadamente es mucho menos frecuente que en adulto. Algunas discapacidades y algunas enfermedades congénitas, ya sean respiratorias o inmunológicas. Ese grupo, que posiblemente para el conjunto de toda la población infantil y adolescente mexicana, sea un poco menos de un millón de personas, lo tenemos contemplado para vacunarse. Entonces, ese grupo, niño-adolescente, niña-niña-adolescente con causas de riesgo para COVID grave, va a ser vacunado, está contemplado. Pero, en menores de edad, sin comorbilidades que producen mayor riesgo de COVID grave, no hay consenso científico. En este momento, cuando digo consenso, me refiero a la OMS, a la OPS, a los CDC de Europa y de Estados Unidos, a la Agencia de Salud Pública de Canadá, de Inglaterra, de Australia, etc. Agencias de Salud Pública muy connotadas. Y tenemos una visión compartida, técnica y científicamente fundada. No hay evidencia de que sea necesario o significativamente útil vacunar a personas menores de edad sanas. Pero vuelvo a lo que dije y lo advierto una y mil veces. Lo que hoy estamos planteando, hoy 9 de septiembre de 2021, puede ser que cambie mañana. Si cambia, y hay evidencia científica, no presión comercial o propaganda, sino evidencia científica, que sugiere que eso es conveniente, no tenemos limitación alguna en hacerlo. Y lo tenemos también considerado. Entonces, a la pregunta. Es muy claro lo que está planteando el doctor Hugo López-Gatell. Es un hecho. Los primeros en vacunarse de estos chamacos entre 12 y 17 años son aquellos con comorbilidades, porque es muy necesario. Y tan pronto le den el visto bueno a las vacunas, la Organización Mundial de la Salud, los centros para el control y prevención de enfermedades. Bueno, pues en ese momento otro gallo nos cantará. Mientras tanto, pues hay que esperar a los científicos, no a los politiqueros, no a los Marcos Cortés, no a las Xochitl Galvez, no a las Kenias López, López Rabadán, no a los senadores Longaniza, no a las Liliteyes. Vamos a esperar a los científicos, a los que saben, esa bola de ignorantes que le acabo de mencionar. Esos no saben nada. Desafortunadamente los tenemos de politicazos o politiqueros ahí en el Senado. Imagínese usted, uno de nuestros cuerpos legislativos más importantes. Vamos a esperar a los científicos, a las científicas, a la gente de ciencia, a los imbéciles de siempre.